Grisel Quirova volvió a la televisión boliviana junto a la batidora Los amigos lo recibieron bien, lo recibieron mal Veamos como fue Ya, hemos llegado al final del programa Gracias, bienvenida No es para vos, no es para vos ese choclo porque te comés mucho De verdad era necesario Yo te voy a lanzar los esféricos hacia atrás Y tú tienes que hacer que ingresen en el AI Y tú tienes que hacer que ingresen en el AI Volvió una tonta Sí, está más tonta que nunca Escúchame, tonta Bueno Deja de estarme chequeando Oye, y no se te achicaron mucho Oye, tus ojos están iguales De mis ojos Tan divino De mis gándulas camarias Porque yo no tengo tel, tengo gándulas camarias Porque soy natural Eso se nos parecía Bueno, amiga, ponete eso en la cabeza y jugamos de una vez Mi canción, Mario Ahí ven él Se agarra su parte En el conyazo ¿Por qué siempre se agarra? Bueno, antes no había nada Eso ya no sé ¡Eh! 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 ¡Gracias!